¡Ay, madre mía! ¡Qué calor! Hola lectores y lectoras, bienvenidos a la Biblioteca del Aula. Hoy os traigo una reseña muy cortita de una novela muy cortita, pero muy curiosa. La semana pasada leí una novela que os quería reseñar porque me ha sorprendido muy gratamente. Se trata de El asiento del conductor de Muriel Spark. La verdad es que este año estoy descubriendo muchas autoras y eso me encanta. Me puse a investigar sobre Muriel Spark y descubrí que fue una autora escocesa que nació en 1918. Logró la fama con una novela que ya está en mi lista de pendientes y que se llama La plenitud de la señorita Brody. Nos habla de una maestra que está enseñando, que está educando a seis niñas, intentándolas educar en la libertad y en la búsqueda de su propia felicidad. Y eso me parece una premisa muy interesante, sobre todo para una autora que, como ya os digo, nació en el año 1918. Muriel Spark escribió novelas, relatos cortos, poesía y también dos biografías, la de Mary Shelley y la de Emily Bronte. Por lo que he leído, era una mujer muy inquieta, era una mujer valiente, se casó y se fue con su marido a vivir a Zimbabue, tuvieron un hijo, se separaron a los pocos meses, estamos hablando, ya digo, de una mujer nacida a principios de siglo. Y la novela que hoy os quiero reseñar es El asiento del conductor. Y si tuviera que describirla con un adjetivo, desde luego sería sorprendente. Es una novela muy, muy, muy cortita, se lee muy rápido y la verdad es que yo cuando la empecé a leer no había oído hablar nada de esta novela, no sabía muy bien de qué iba y quizá por eso me sorprendió tanto. La novela nos habla de Liz, una mujer que vive en un país del norte de Europa, no se nos dice en ningún momento cuál, y Liz decide tomarse unas vacaciones y se marcha a una ciudad del sur que probablemente es Nápoles. Liz es una mujer muy excéntrica, es una mujer en apariencia normal, de buenos modales, muy educada, parece una mujer muy discreta, pero ya en las primeras páginas nos damos cuenta de que hay algo que no está bien con Liz, hay algo que no cuadra, no es una persona que mentalmente esté bien. Y eso nos damos cuenta con la relación de Liz con los demás, con su manera de hablar, su manera de actuar con las demás personas. Desde las primeras páginas se nos anticipa que Liz va a tener un trágico final durante sus vacaciones, y es que va a aparecer asesinada en medio de un parque. Esto se nos cuenta ya al principio de la novela y nosotros como lectores estamos a la espera durante todo el libro de ver cómo llega esta mujer a ese final que ya nos han contado. No por el hecho de conocer el final de la novela se pierde el misterio, al contrario, porque de alguna manera el final no es el punto fuerte de la novela, sino que es algo secundario. La autora donde pone el foco son los pasos que va dando Liz y que le van a llevar irremediablemente a ese final terrible. No sabría muy bien decir si se trata de una novela negra. Si es así, si es una novela negra, tendríamos que decir que la autora transgrede todos los códigos de este género. Normalmente en la novela negra el final es el punto álgido de la trama. Aquí ya sabemos lo que va a suceder, pero no sabemos ni cómo ni por qué, y eso es lo que queremos saber y lo que se basa la trama. Por momentos también pensé que se trataba de una comedia, porque es que tiene muchos toques de humor, además de un humor negro que a mí me encanta, y hay momentos muy buenos. Por ejemplo, Liz conoce en el avión a un maestro de macrobiótica y se dedica a verirse un poco de todo este tema. Por ejemplo, este hombre va con una bolsa de arroz integral en el bolso, que se le abre y va, a medida que va caminando, va dejando granos de arroz integral por todas partes. Y bueno, la verdad es que es muy gracioso como trata ese tema y a mí me encantó. Pero de lo que estoy segura y lo que más me ha llamado la atención de esta novela es el ambiente perturbador en el que se desarrolla. O sea, la autora consigue crear un ambiente entre toques de humor, entre toques de novela negra, pero consigue crear un ambiente en el que tú ves que los personajes no son normales. O sea, porque Liz está como una cabra, pero es que todos los personajes que salen, todos los personajes que interactúan con ella, no hay ninguno que esté bien del todo. Y tú ves que cuando hablan entre ellos, cuando mantienen una conversación, se crean unos momentos totalmente absurdos porque cada uno está yendo como a su bola y uno dice una cosa y el otro contesta otra. O sea, se crean como unas conversaciones bastante surrealistas que a veces te hacen reír, pero por otro lado piensas, es que están muy mal, ¿qué está pasando aquí? Y a mí me ha conseguido llevar a un estado de... un poco como de nervios, de decir, vamos a ver, es que... Vale, yo sé que va a morir esta persona, pero le están pasando cosas muy absurdas y al final, ¿qué va a pasar? Por eso para mí, el asiento del conductor ha sido una novela muy sorprendente, me ha gustado mucho porque se sale de todas las... Es difícil de encasillar en un género. Novela negra, con toques de comedia, es una comedia con toques de novela negra, no sé muy bien cómo encasillarla. Me quedo con ganas de leer muchas más cosas de Moe y el Spark, no me da la vida porque es que no me da, no me da, no puedo leer más. Tengo la lista de pendientes que cada vez va... va engordando y yo no tengo tiempo, no tengo más tiempo, o sea, no sé cómo leer más ya. Bien, y hasta aquí la reseña de hoy. Si os ha gustado, dadle un like y no olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos dentro de pocos días.